Vamos a hablar justamente con el jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia, con Gonzalo Verabello, y le vamos a preguntar por los casos de viruela de mono, teniendo en cuenta que ya el número pasa a los 170 casos a nivel nacional. ¿Esto es así? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta? Teniendo también el dato que en Mendoza hubo un caso concreto, ¿no? Bueno, buenos días primero. Y bueno, sí, efectivamente, Mendoza no está ajena a lo que pasa en el resto del país y en el resto del planeta. Efectivamente, se ha superado la cifra de los 170 casos de viruela símica o del mono. Y Mendoza, bueno, en junio tuvo su primer caso a través de la vigilancia epidemiológica que se hace y se confirmó el caso posteriormente. Tuvo muy buena evolución y el paciente ya se encuentra de alta hace más de un mes ya. Bien, ya ha estado de alta y fueron investigados cinco casos más. Sí, hemos tenido varios pacientes que cumplían ciertos requisitos como para la investigación, pero después fueron todos descartados. Así que, bueno, seguimos con un caso confirmado en la provincia solamente. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener ante esta enfermedad? Y digo si es mortal también para llevar tranquilidad a la gente. Bueno, la variante que existe, se llama CLADO técnicamente, es una variante que se llama occidental. Esa variante occidental tiene esa característica que es mucho más benevolente con respecto al cuadro clínico y con respecto a la mortalidad. Se calcula entre el 1 y el 3% de las personas que la padecen que pueden fallecer. Hay otra variante que tiene una mortalidad mucho más alta que supera el 10%. Pero la variante que está diseminada por todo el planeta en todos los continentes es justamente esta variante que tiene un comportamiento mucho más benigno. Bien, preguntarle también es importante tenerlo al lado y mirar los casos de legionela que se han registrado en la provincia de Tucumán. ¿Hay riesgo de que esos casos puedan, digo, transportarse hacia otras provincias que se pueda contagiar la persona que está, por ejemplo, en Mendoza, que está cerca a Tucumán? Bueno, la legionelosi es una enfermedad que se da en brotes. Es decir, brotes en aquellos lugares donde existe agua, donde se acumula y no se hace un mantenimiento adecuado de la refrigeración, del aire acondicionado, de las canillas, de las duchas. Se dan situaciones de brote. Mendoza no tiene registro de esta enfermedad y solamente se afecta a las personas que están expuestas. Es decir, en este caso, esta clínica privada de Tucumán, las personas que estuvieron en contacto estrecho con estas gotas, con este aire contaminado, son los que posteriormente desarrollaron la enfermedad. Existe un antecedente previo que en Buenos Aires también existió un brote, pero particularmente se dan situaciones de brote y no se contagia, no se transmite de provincia a provincia. Así que eso, descartémoslo. Bien, podemos llevar tranquilidad entonces que en Mendoza no hay casos de legionela. No, 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 para nada, hasta el momento no tenemos absolutamente registro de esto. Muchas gracias, jefe. Hasta luego, Pablo. Bueno, hasta allí la palabra del jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia. Dialogamos con Gonzalo Verabello por dos temas importantes. Viruela de mono por un lado y por otro lado, legionela, estos casos que se han dado en la provincia de Tucumán. Bueno, Pablo, muchas gracias, muy amables. Resalto este dato final que es que hasta el momento no se han registrado muertes.